¿Existen lugares seguros o inseguros en internet? Hoy por hoy niños y adultos somos usuarios de internet desde las diferentes capacidades y necesidades. Cada uno hace uso de este medio en forma cotidiana sin tomar plena conciencia de los riesgos a los que se están expuestos. Para poder reflexionar sobre el rol que juegan los adultos y responsables de la seguridad tanto de los propios adultos, uno mismo o tercero de los chicos especialmente se hace necesario tener una noción básica de cuáles son los peligros que circulan en la forma en que pueden prevenirlos. Aún así es importante tener presente que los adultos pueden caer en lugares que pongan en peligro su seguridad y no todos los riesgos o amenazas se pueden prever o controlar. Primero definimos algo básico que es la seguridad informática. La seguridad informática está entendida como la capacidad que tiene todo sistema para estar libre de riesgos, daños o cualquier peligro. Entonces, ¿de qué hay que protegerse? Podrían encontrarse los riesgos en tres grados y grupos. ¿Qué será virus, gusanos, troyanos, antivirus, cortofuegos?